¿Qué tal? Te habla Justo Serrano de Justoserrano.com Y bueno, en este corto vídeo te quiero invitar, el lunes 29 tenemos el primer evento de Fortat Pace en Lleida Así que espero que si puedes, si puedes asistir y estás en España, pásate por allí Comenzarás a conocer esta empresa, como sabrás estamos dando o está dando mucho que hablar en las redes sociales Porque generamos comisiones cada 30 minutos Y bueno, pues esperamos verte allí para conocerte, bueno, entablar conversación y de todo Compartir un poco de estrategias y todo para que tú también, desde el mismo momento, generes comisiones cada 30 minutos Así que bueno, te invito, dale click aquí abajo, te vas a recoger toda la información Y nos vemos en Lleida, esperamos a que seas un faper más Chao, chao